El olvido, tus labios apretados como el rencor Tus patatos, palomas que sienten frío Tus venas tienen sangre de abandonión Tus bajos son criaturas abandonadas que Frosan sobre el arco del calcón Cuando todas las puertas están cerradas Y la de los fantasmas de la canción Mañana canta el dragón Con voz quebrada La alegría quebrada La alegría quebrada La alegría quebrada